Héctor Raúl González nos cuenta esta mañana desde Morelos, cosa que le agradezco muchísimo. Héctor Raúl, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenos días, con el gusto de saludarte, así que todo nuestro auditorio. Finalmente, Carmen, el gobierno de Morelos solicitó a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la SCC, determine e informe de manera urgente cuáles son las medidas de prevención que aplicará para garantizar la seguridad de las familias que habitan en la zona del Paso Express, en la zona donde se abrió este socavón. Una semana después, prácticamente, de este fatal accidente del socavón, el gobierno de Morelos señaló que existe una preocupación, una fuerte preocupación por el riesgo inminente que hay para la población derivado de los desglaves y hendimientos registrados en el kilómetro 93 del Paso Express, donde la semana pasada dos personas, Juan Mena, padre y Juan Mena, hijo, murieron al caer en este socavón. Y es que, hasta el momento, el consorcio constructor del Paso Express y el gobierno federal, a través de la SCC, ha entregado el reporte técnico oficial sobre lo que sucedió la mañana del miércoles 12 de julio. Y la preocupación de las autoridades, Carmen, estatales, surgió a raíz, dice Javier Bermúdez, coordinador estatal de Protección Civil, a raíz de opiniones de expertos, expertos ingenieros que se acercaron hacia esa dependencia para informarles o para decirles, pues, a manera de opinión, que el suelo en donde se construyó la cimentación del muro de contención del Paso Express del cuerpo B, es decir, del sentido sur-norte, en el kilómetro 93, más 874, es un suelo inestable y que, por ello, es urgente contar, primero, con un estudio de mecánica de suelos y con los dictámenes que se han solicitado. Esto lo dijo Javier Bermúdez. Si me permite que escuchemos al coordinador estatal de Protección Civil hablando de este tema. Carmen Bermúdez Alarcón, en esta entrevista que concedió algunos reporteros, dijo que el proyecto de reparación del socavón debe ser acorde a las necesidades de la barranca de Santo Cristo, pues el tubo colapsado, el tubo que cruza debajo del Paso Express y que permite que el agua de esta barranca pase del poniente al oriente de esta vialidad, hace más de 40 años fue instalado y no se da abasto para encauzar sus aguas por debajo del Paso Express, por lo que, ante una lluvia intensa, Carmen, mayor o igual a la registrada a la madrugada del 12 de julio que provocó este socavón, podría desencadenar otra situación de emergencia. Javier Bermúdez dijo, hemos escuchado voces de algunas personas, morelenses que son expertos, son ingenieros que nos dicen que este terreno se construyó en una zona inestable y esto pudiera ser la causa del colapso del tubo, una cimentación no adecuada en una zona de riesgo, en una zona irregular, pues no solamente evidenció la causa, sino que puede, eso es importante, puede seguir poniendo en riesgo la integridad de las personas. Incluso Javier Bermúdez dijo que ya están generando los oficios necesarios para que se informe, para que emita un informe oficial a la autoridad federal sobre las acciones que van a tomar para prevenir otra desgracia, dijo el funcionario estatal, sobre todo si se presenta una lluvia extraordinaria. ¿Y de qué tamaño, Carmen, es el riesgo que el propio funcionario titular de protección civil en el estado dijo que en caso de que se registrara una lluvia similar o mayor a la que cayó aquella madrugada del 12 de julio, pues estarían obligados a restringir completamente la circulación en esta zona de riesgo. Por otro lado, y también tiene que ver con el paso exprés, el funcionario estatal informó, Carmen, que las cuatro familias que fueron desalojadas del fraccionamiento ubicado al costado del paso exprés ya regresaron a sus domicilios por decisión propia, han realizado sus actividades en sus casas. Sin embargo, dijo que cada una de estas cuatro familias cuenta con una habitación disponible en un hotel aquí mismo en Curnabaca, cuenta con una llave de una habitación de hotel donde pueden pernoctar y sienten que corren riesgo ellos mismos, si no se sienten tranquilos o seguros durmiendo a un lado de este gran muro del paso exprés que las autoridades dicen puede colapsarse en cualquier momento, en cualquier lluvia, pero también están disponibles estas habitaciones para que en caso de que la autoridad de protección civil de cualquier orden de gobierno municipal, estatal o federal, ordene nuevamente el desalojo de estas cuatro viviendas, puedan tener un lugar a donde refugiarse, donde pasar las noches, porque no solamente tendría que ser una, sino todo el tiempo que estuviera activa la situación de riesgo. El funcionario Javier Bermúdez dijo que estas habitaciones de hotel son pagadas por la propia empresa Aldesa, la empresa constructora está haciendo descargo de estos gastos. Sin embargo, pues sí dijo que por el momento no están durmiendo en estas puertas de hotel, están disponibles, están abiertos, y lo más importante, Carmen, me parece, es que el gobierno del estado urge al gobierno federal que informe, que entregue un informe técnico sobre lo que pasó esa fatídica mañana del 12 de julio y también qué medidas va a emprender, qué medidas va a llevar a cabo para garantizar la seguridad de quienes por ahí transitamos, Carmen. Así es, Héctor Raúl González, pues importante lo que dices y lo que informas sobre este tema y lo que ha declarado el funcionario Bermúdez del que nos hablas. Lamentablemente no tuvimos el sonido que estabas enviando, esta declaración que habías enviado precisamente para escucharlo en directo, pero nos has contado el alcance de estas declaraciones de Bermúdez y lo que está sucediendo. Así que, pues estamos al habla, Héctor Raúl González. También nos has alertado de una campaña de promoción para Cuernavaca después de lo ocurrido, ¿no? Es correcto, Carmen. En este contexto, pues, de crisis que se prevé, se va a registrar en materia turística aquí en Cuernavaca a producto de lo que hemos estado informando. El Ayuntamiento de Cuernavaca lanzó una campaña, una campaña audiovisual, Carmen, para intentar reactivar el turismo en la ciudad. La presentación de esta campaña, Carmen, se llevó a cabo la noche del miércoles en una conocida discoteca de Cuernavaca en la que se dieron cita de escenas de empresarios del ramo turístico Cuernavaca. El corazón de la primavera es el nombre de esta campaña integrada por cinco videos que serán difundidos en diferentes espacios para promocionar los diferentes segmentos turísticos que ofrece Cuernavaca. Los segmentos, Carmen, que pretende el gobierno de Fautismo Tlalco impulsar o posicionar en el turismo nacional o incluso internacional, es el turismo de negocios, el turismo gastronómico, el turismo de vida nocturna, el que ya es tradicional en Cuernavaca, el turismo de bodas y también el de hospedaje familiar. En estos videos, Carmen, son imágenes que muestran distintos lugares, negocios, restaurantes, hoteles de la capital del estado que las posicionan, de acuerdo con la intención que tiene el Ayuntamiento, como un punto de estancia en sí mismo, un punto turístico en sí mismo, pero también como un punto de partida hacia otros destinos cercanos aquí mismo en el estado y fuera de sus fronteras. Tras la presentación de esta campaña, Carmen, el alcalde de Cautismo Blanco, en una entrevista con el señor reportero, reconoció, en primer lugar, la inseguridad que se vive lamentablemente aquí en Cuernavaca y en todo el estado de Morelos, y además, recientemente el tema del socavón del Paz Express, han afectado, por supuesto, el turismo en la capital, por lo que celebró, por un lado, que los empresarios de este sector se sumaran a esta iniciativa del Ayuntamiento de Cuernavaca. Carmen, no sé si me permites escuchar parte de lo que dijo Cautismo Blanco en esta entrevista sobre el turismo en Cuernavaca. Pues se está viendo cosas para que regrese el turismo a Cuernavaca. Yo le he manifestado muchas veces que antes venía muchísima gente de afuera, entonces el objetivo es eso, regresar a esa gente que venía del DF, del extranjero y de otros estados. Bueno, los empresarios están involucrados, ¿no?, porque también a ellos se les ha afectado muchísimo por el problema de la inseguridad. Simplemente creo que ellos están comprometidos con trabajar juntos. Lo más importante es trabajar juntos, trabajar, como se los he dicho, a todas las cámaras en equipo para poder traer ese turismo. Carmen, auditorio, estos videos serán exhibidos en distintos foros, en algunos cines, incluso en otras ciudades, con el fin de lograr atraer un mayor número de visitantes, principalmente en esta temporada vacacional. Finalmente, Cautismo Blanco reconoció que el tema del paseo fresco, y por cierto, pidió a la clase política no utilizarlo como cortina de humo. Dijo que el tema, si bien es lamentable, lamentó, por supuesto, la pérdida de dos vidas, y que también manifiesta su duelo ante esta situación, pidió en ese tema que el socavón del paseo fresco no sea un tema que desvíe la atención política, de la clase política que tiene el Estado, y dijo que este tema del socavón, pues por supuesto que afectará el número de visitantes que recibirá la capital de Morelos. No pudo decirnos cuál es la cantidad de reservaciones que ya se han cancelado por ese tema, como en el Estado de Guerrero, donde ya se ha registrado este fenómeno producto del socavón. Sin embargo, dijo que existen vías alternas a la autopista, al libramiento, si bien saturadas, pero existen para que los turistas puedan acceder a los destinos que existen aquí en Morelos. Eso es lo que dijo respecto al paso fresco. Que vengan, como siempre le he dicho, aquí tenemos un gran clima, tenemos grandes hoteles, los recibimos muy bien, somos gente muy amable, y esperemos traer muchísima gente a Cuernavaca. Sabemos que va a ser un poquito complicado por lo de paso tres, pero hay alternativas donde se pueden distribuir. Carmen finalmente informó nada más que entre los grupos de empresarios a los que se les entregó este material audiovisual están la Asociación de Patetas y Centros Nocturnos de Cuernavaca, la Asociación de Escuelas de Español, muy golpeada por el tema de la inseguridad, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Cuernavaca, la propia Canacintra, la Asociación de Hoteles, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, y un grupo recientemente creado, integrado por empresarios del centro de Cuernavaca, ProCentro Cuernavaca, también forma parte de esta campaña que busca, Carmen, reactivar el turismo en la capital de Morelos. Carmen, es mi reporte desde Cuernavaca. Gracias por el mismo Héctor Raúl González, gracias, saludos a Morelos y gracias por la información. Buenos días.